Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. El día de hoy les traemos un video buenísimo. Se trata de que vamos a llevar a Melani a una tienda y le vamos a comprar todo lo que ella sea capaz de echar en el carro. Pero antes de empezar, quiero ver en los comentarios si ustedes tuvieran esta posibilidad de que le compren todo lo que quisieran, ¿qué es lo que comprarían? ¿Juguetes? ¿Ropa? ¿Chocolates? Quiero verlos en los comentarios. Y también si son nuevos al canal, los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video y que lo compartan. Denle clic en la campanita para que siempre lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos. Ahora vamos a ir con el resto de la familia a decirle la sorpresa que le tenemos a Melani. Vamos a ver cómo reaccionan. ¡Hola! ¡Hola! Aquí les presento a David. ¿Ya lo conocen? Melani. Jenny. Les tengo una sorpresa. A mí. Ustedes saben que mis sorpresas son buenísimas. Esta vez les tengo una sorpresa a uno de ustedes tres. ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Mai, mai, mai, mai! La sorpresa es para... Yo quiero... La guapa patroa. Melani, te vamos a llevar a una tienda y te vamos a comprar todo lo que tú eches en el carro. Pero, 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 pero. Hay un pero, ¿eh? Ajá. El carro va a ser de esos chiquitos. Tampoco les voy a poner un carro de esos grandototes porque imagínate, David. Melani es capaz de echarse toda la tienda. Toda la tienda, sí. A ver, Melani, ¿tú qué vas a echar en el carrito? A popa. ¿Ropa? Zapatos. ¿Zapatos? Puede. ¿Y qué más? A popa. Tengo una pregunta. ¿Pueden llevar más de un carro o solamente un carro? No, David. Solamente puede llevar un solo carro. Ok. Si a mí algún día me llegas a dar una sorpresa de esas, ¿me puede dar un carro grande? Pues, por supuesto que no, porque no puede tener desventaja y ventajas. Aquí todos somos... No, pero aquí todos por igual. Ok, está bien. Entonces, Melani, ¿estás lista? Sí. Jenny. ¿Ella también puede echar cosas para mí? No, Jenny. Tú sabes que va a echar cosas para el papá. Melani, ¿tú a quién quieres más? Al papá. ¿Al papá o al papá? Papá. Al papá. Pero... Vayan pidiéndole qué van a querer. Melani, yo voy a querer un juego para The PlayStation. ¡Claro! Melani, dime. ¿Me compras algo a mí? Deme, deme. ¿Una ropa para mí? Mira, mira, mira. ¿Un chocolate? Yo voy a querer un chocolate. Ajá. Pero si se le llega a caer algo a Melani, va a perder todo el botín. ¡No! ¡Eso tiene gusto! ¡No! Como en aquel video que David hizo y que se le cayó el chocolate. ¿Se acuerdan? Por una blusa va a perder. Yo estoy seguro que David pierde el botín por la blusa. Véanla cómo la lleva. Arrastrando. ¡Ah! No, no, no. No, no. ¡Guau, David! ¿Qué se siente? No, no, no. ¿No se cayó? Porque ves para atrás. Se cayó en la ropa de mi mamá. Eso dice... Eso es considerado que no se cayó. Solo que tú hiciste trampa. Yo lo hice trampa. Porque literalmente no tocó el piso. Pero se cayó la ropa. No, porque la mía la traía colgando. Entonces, en este video mi pregunta es... ¿Si dejaremos que Melanie lo eche o también que lo que se le caiga? Yo digo... No sé. ¿Qué opinas? Que si el artículo se cae, ya no lo puede recoger. Ok. Si se le cae el artículo, ese queda descartado. Ya se queda descartado. Ya no lo puede volver a meter. Pero pues... Dependemos que ella está chiquita y ella lo va a querer volver a meter. Eso es lo que hacemos. Entonces lo que hacemos es nosotros mismos sacarlo. Entonces quedamos en lo que ella tire, lo pierde. Pero sigue jugando. Sí. Entonces, ¿nos vamos? Porque se nos está haciendo tarde. ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! Pues nos vemos en la tienda. ¡Vámonos, Melanie! Melanie. Hola. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Sí? ¿Y David? Sí. También muy emocionado. Pero él no va a tocar nada y está emocionado. No, porque mira, le puedo decir a Melanie que me compre como unos legos, juguetes, para que él no compre a mí. Melanie, ¿tú le vas a comprar legos a David? ¿O no? ¿Sí? Tienes suerte de tener una hermana tan bonita como Melanie. ¿Verdad, Melanie? ¿Verdad, Melanie? ¿Verdad, Melanie? ¿Verdad, que tú estás muy bonita? A ver, besame. A ver, besame, lomo, papá. Acuérdate, Melanie, que besos nada más aquí para papito. ¿Un beso? ¿Un beso para mí? Estamos a punto de llegar a la tienda, pero antes de empezar todo esto, a todos los que son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal, que le den like al video y que activen la campanita para que siempre le lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos. Yo quiero también decir algo. Como ustedes han sido conscientes, yo ya he tratado de hacer este video dos veces. La primera vez no lo gané. La segunda vez no sacaron de la tienda antes de que yo lo fuera a hacer. Pero a mí me iban a dar la oportunidad de lo que yo llevara en mi mano, me lo podía llevar para mi casa. Entonces, si este video llega a más de 50 mil likes, ¿crees, Danielito, que me puedes dar a mí la oportunidad? Eh, a ver. Pongámoslo 70 mil likes y te llevo a una tienda que yo la escoja. O que ellos me ayuden a escogerla. En los comentarios ustedes me van a ayudar a escoger qué tienda debemos de llevar a Jenny. Pero solamente lo que puedas cargar. No vas a tener ni carros, nada de ayuda. Solamente lo que puedas cargar con tus brazos. Ok. ¿Aceptarías? Sí. Sabiendo de que si algo se te cae, pierdes todo el botín. Sí. ¿Segura? Sí. 70 mil likes y ese será el próximo video. Dele. Por favor, ayúdame con likes. Yo sé que ustedes a mí también me quieren, entonces por favor, ayúdame a llegar a 70 mil likes para que ahorita si se me agarre cuerda en la tercera es la vencida. Y David, ¿tú no quieres volver a jugar ese juego? 80 mil likes y yo hago lo mismo como Melani. ¿Lo mismo? Lo mismo. Bueno, bueno, vamos a pensarlo. ¿No? 70 mil likes y primero vamos con Jenny y ahí les seguimos. Sí. Estamos que llegamos a la tienda. Hay un poquito de tráfico, solo para que vean. Estamos aquí parados. Les quiero mostrar. Llegamos. Llegamos a la tienda. Target. Escogemos esta tienda porque desafortunadamente o afortunadamente es en la única donde nos dejan grabar. Sí, por el momento nos han visto que grabamos y no nos sacan. Sí, no nos dejan grabar. No nos metemos con nada, o sea, tratamos de que no salga nadie. Pero pues a veces cuando se hacen los videos, puede ser que alguien está en sus días y diga, ¿sabes qué? No van a grabar y nos toca salir. Así que antes de que se nos duerma Melani, porque ya tiene sueño, vámonos a la tienda. Yo me voy a llevar a Melani porque ella va a comprarle a papito. No, a todos nos va a comprar. ¿A todos? Mira Melani, zapatos, aprovecha. Zapatos, Melani. ¿Dónde? Aquí. Mira mamá, estos están bien bonitos. Mira estos, ¿no te gustan estos? ¿No? A ver, yo los quiero. Vamos a ver, vamos a ver si le quedan. No. ¿No? ¿No te quedan? ¿A qué? No, estos. No, estos, ¿cuáles quieres? Aprovecha. Yo quiero. ¿Cuáles? Este. ¿Este no te gustan? No, yo no quiero. No, acá. Y ya no lo puedes sacar, ¿ok? Una vez que está ahí, ya no lo puedes sacar. Este va a ser el básquet que ella va a tener que llenar. Aquí está. Ay Melani, yo. Oh my God, Melani. Llénate de zapatos, mamá. O sea, acá está un... ¿Diez? ¿Eos son diez? A ver. Este es el primer artículo de Melani. Vean, zapatitos. Son bien bonitos. Bonitos. A mí me hacen falta unos crocs. Esos son de niños. Estos son de niños. Ya los vas a sacar. Si te descuidas, los vas a sacar. ¿Qué nos queda? ¿No quieres estos? Sí, llévatelos. Están bonitos. Están muy bonitos. Están muy bonitos. ¿Qué pasa? Están muy bonitos. ¿Te gusta eso? Sí. ¿O estos? Estos. ¿Estos? Sí. Pero, ah, estos son diez. Entonces, ¿cuáles vas a querer o los dos? Estos están buenos. Estos están buenos. Oh, ¿cuáles de ustedes prefieren en los comentarios? Para mí me gustaban más estos. A mí también. Pero Melani quiere esos. Pero bueno, es ella. Yo me quiero medias. Es la palina. No, medias. ¿Me puedes comprar a mí medias? No tengo ningún medias. A ver, esa medias. Espérame, yo veo esas medias. Estas, de los pica-pier. ¿Te gustan los pica-pier? Sí. ¿O quieres de, mira, de encanto? ¿Qué? Acá hay de encanto. Mira, acá hay de encanto. Encanto, mira. ¿Esto? Aquí está Luisa, la poderosa. Mira, ¿quieren este? A ver. A ver, vamos a ver. Lea. Buena. ¿Buena? Balón. Leela. ¿Está mejor? Ok. Yo quiero, yo quiero. Este. Yo quiero este, papi. ¿Este? Sí. Pero tiene que ser 4T. Vamos a ver si hay de tu talla. Estoy sintiendo un gran dolor en la cartera. Creo que no hay. Creo que no hay. Mira, el vestido de la princesa, mira. Sí, quiero. Sí, quiero. Pero, David, hay que buscar que sean 4T. Si no, ella sí quiere. Ella quiere, pero hay que buscar la talla. 4T. Yo quiero. Mira, Melani, una camisita de, ¿cómo se llama? Baby Shark. Baby Shark. Ok, ten. Este es 4T, mira. Ahí dice 4T. ¿Cuál quieres, Melani? Este. ¿No quieres este? No. ¿No? Mira, Melani, mira, Melani. Ese no, ese no. No. Ese está bonito. Pero no hay 4T. Oh, sí. Este es 4T y está más bonito. Melani. Les voy a enseñar cómo se convencen a las mujeres. Estoy tratando. Ven, ven, ven. Acércate, acércate. Te voy a enseñar algo. ¿No te gusta este amarillito? A ver. Mira, ven. Ay, bonita mi mujer. Este no. Yo quiero este. No, mira. Pero mira, vuelve. A ver, ahí vamos a ver. Bonita mi mujer. Se ve chula. ¿Lo quieres? Otro intento. Mira. Ah, son mechas. Está bonita mi hembra. Este no. Ven. Si vas así, se ve muy bonita. Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Lo quieres o no lo quieres? Ay, solo te ponlo. Yo también. ¿Quieres tú también? Ya, obligada cualquiera. Obligada. Pero ya lleva calzones, ¿eh? ¿Y qué talla? ¿Qué talla? Vamos a ver qué es lo que llevas. Lleva un vestido, otro vestido. Yo quería este. Eh, espérate, ¿qué es esto? Es lo que no... Es un calzón. Oh, son calzones de Mickey. Size de 2T a 3T. Es 3T a 4T. Entonces busquémosle de 3 a 4T. Allá están arriba. De 4T aquí están, mira. Y son de princesas. ¿Quieres este de princesas? Sí. Ok, ahí está. Seguimos. Vamos, vamos, venganos a los juguetes. Ok. A ver, más ropa. Ah, mira. Sí, mira, vestido de baño, mami. Vestido de baño, mami. Y gafas. Mira, gafas. Cuando vayas a la playa. Cuando vayas a la playa. Mamá, mamá, mamá. Sí, sí, sí. Estas están muy lindas. Sí, 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 sí. Quedas así. Si quieres, échale, échale. ¿Esto también? Esa gorra no. ¿Qué es esto? Esto es por ir. A ver. Ah, me va a enseñar. Ah, así. A ver. A ver. A ver, pero que te vean aquí. Foto, vamos a tomar las fotos. Sí. No. No. No, Melani. Eso no está bueno. Mira, esta Melani. Esta Melani. Oh, my God. Mira. Ah, so chula. Te ves bonita. No le gustó. ¿No? Ok, vamos, seguimos. Seguimos buscando. Yo quiero este. ¿Quieres ese? Échalo, pues. Traje de baño. Ahorita que vas a ir a la playa. Mira. No, no, decente, por favor. Traje de baño para la playa. ¿Apaño para allá? Ajá. Ajá. Yo quiero. Espera, espera, espera. Mira. Cuatro, el chorcito, mira. No, mira, estos están más lindos. Estos, Melani. Estos, mamá, mira. Mira este. Sí, sí, sí. ¿Ese? Pero es cuatro, cuatro, tres. Sí. ¿No vas a enseñar mucho ahí con eso? Ajá. Ajá, mamá. Esto. Mira, este está más bonito. ¿Cuál? ¿Cuál quieres? Este. ¿Este o ese? No, le va a dar bien bastante calor. ¿Sí? Muy bien. Ok, llévate ese, pues, llévate ese. Vámonos. A los juguetes. Vámonos. A los juguetes, Melani. Mira, Melani, por favor, mira. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo pongo ahí? No. No. Espérate que ella diga. Oh, llegamos al área donde no quería entrar mucho, pero llegamos acá. Melani, mira. ¿Dónde se fue? No sé, andando vueltas. ¿Quieres fotos? ¿Quieres fotos? ¿Quieres fotos? ¿Quieres fotos? ¿Quieres fotos? ¿Solo fotos? ¿Yo contigo? Sí. 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 Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. Acá están las princesas. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Más vestidos? No, ya no más vestidos. Wow, estas están bien bonitas estas Barbie. No, no, su imo. Su imo. Están bonitas, ¿verdad? Sí, están hermosas. Wow. ¿Esto queda? ¿Te gusta? No. ¿No? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Que ya nos vamos. Se te está acabando el tiempo. Escoge. Acá hay más, mira. ¿Eso vas a llevar? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sabes ni qué es esto, Melanie. Melanie, por favor. Por favor, Melanie. ¿Me puedes comprar? Por favor. Melanie, por favor. Sí. Ok. Quiero, 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 quiero. Quiero este. Este. Ay, yo, mi Carmen. No. No. Ahí está. ¿Se lo vas a comprar? Yo. Este no. Quiero, David. Oh. ¿Qué es eso? David. ¿Qué? Carrito. No quiero, yo quiero un Lego. ¿Y qué es ese? Yo quiero este. No, carajo. Por favor. Sí. Mira, este pequeño. Este pequeño, mira. Este pequeño, este pequeño. David, a David, uno pequeñito, así, uno chico. No, no, este no, ese, ese se puede. Este también, este sí. Ahí está. Chico. Uno chico. Ese va a ser para David. Ok, ponlo ahí. Ahí está. ¿Ya? Y este, y este, por favor. Esto, gira. No, ese no. Mira, 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 el carro, mira, el carro. David, mira, mira. Ese chico, es para Karen, no. Ese no puede, David. ¡Mira! Ok, Melanie como que está tardando mucho, ¿verdad? Ajá, de ver a su tiempo. Paso, me llame. Mel. ¿Quieres ese? Ajá. Échalo. ¿Qué más quieres? No, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Aprovecha, Melanie, que estas oportunidades no se dan todos los días. ¿Quiere, Mica, mamá? ¿Make-up? Sí. ¿A quién se lo puedes? Échalo. ¿Quién está? ¿Me puede echar este? Ajá. No te lo va a echar, dice. ¿Qué fue lo que se cayó? Este. Dice, Melanie, se te cayó. Mírame que hay una regla. Se te cayó, tiene que quedarse, ¿ok? Ok. Dile adiós, dile. Adiós. Adiós. Ok. ¿Qué otro? Sí, ya están sejando. Bien bonito, Su. ¿Este es qué es? Para hacerse las uñas. Mira, para hacerte las uñas. Esto, esto, esto. Mira, ¿este no? Quiero este. ¿Quieres este y este? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿O uno? ¿Los dos o uno? Dos. ¿Dos? Este es para las uñas. ¿Quieres uñas? Sí. Ok. Para todos. Ay, por menos se cae. Yo creo que ya estamos llenos, ya. No. ¡Opeta! ¡Nastia! ¿Esto es nastia? Sí. ¿Abre, Beto? Abre la puerta. ¿Me vas a comprar este? ¿Me vas a comprar este? Sí. Mira, papá. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no, no. Ya lo dejó caer. No. ¿Ya lo dejó caer? No. ¿No, Manny? Lo acaba de dejar caer. Lo acabó de dejar caer y todos vimos. En repetición, por favor, cuando se cayó, ahora. ¡Azones, J.P! Mira, papi. Mami. Ok, ¿ya vieron la repetición? Eh, dile adiós. Dile adiós. Dile adiós al juguete. Adiós. Adiós. Se cayó, se cayó. Las reglas son reglas. Seguimos. Mira, ya todo lo que llevas. Ya, 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 ya. Sí, a ver. Una Barbie y ya. Sale, búscate una Barbie, porque mira, está pesado esto, Melani. Mira, Melani, mira. Mira, mamá, esta es como la que compraste. Mira. ¿Quieres esta o quieres esta? ¿Cuál quieres? ¿Cuál de las dos? Échala, pues. Echa una. Ok, ya vámonos. Vámonos a pagar. Ah, faltó lo más importante. Los chocolates. ¿Sabes qué falta? Para mí. ¿Sabes qué falta? Sí. Los dulces. Sí. ¿Quieres? Chocolates. Bueno, bueno, bueno. Vamos, por los chocolates. Vamos, vámonos, Melani. Vámonos por los chocolates. Sí. Infladores para la piscina. Ok, sí, sí. ¿Cuál quieres? Quiero a este, mami. ¿Este? Ok. Wow. Mántalo al carro, mántalo al carro, porque no se te vaya a caer. Ok. Si se te cae, ya no lo puedes llevar. Oh, my God, ven, ven. Sí, 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 sí. ¿Me puedes comprar este? ¿Me puedes comprar este? Bifar. No. ¿Le vas a comprar este de ahí? Por favor. Mira, papá también lo quiere. Papá también lo quiere. A ver. Dígale al señor. Pero tiene que ser para Nintendo. Sí, yo tengo Nintendo. Está en oferta ahorita en 29. Mira. Bueno, ese es para el Nintendo Switch. Por eso, para él. ¿Ese no es? No, no. Todos están aquí en Nintendo Switch. Y le digas al señor que quieres este y te lo da. ¿Te gusta ese? Sí. Ok. Es con... Pone su música. Música. Y baila. ¿Así? Sí. Mira, voy a poner... ¿Qué pasó? Música, música, música. ¿Música? Sí. Tiene tres años, eh. Para los que no saben, tiene tres añitos. Melani, ¿no te gusta algo de aquí? No, de aquí, mira. Todo esto son cosas de cocina. No. ¿No? ¿Para mamá? ¿Algo para mamá? ¿Cocina? Sí. ¿No? Mira. Este es este. No, cocina, cocina. Este sí, este sí. ¿Ese sí? Ajá. Mira, mira. Así. ¿Sí? Ajá. Ok, sí, ese sí me gusta. Ok. Pani. ¿Te gustó pañeras? Cocina de Pani. Ok. Melani, ponlo de una vez en el cojo. ¿Eso vas a comprar, Melani? Y en mi cocina. ¿Le vas a llevar eso a Jenny? No. A ver, con todo. Cuidado, se te cae. Anda buscando que se le caiga. Esto sí. Yo quiero. Entonces, este se va a llevar, Melani. ¿Te lo compró, Melani? Sí, me lo va a comprar. Tú ponlo ahí, porque sé que eres capaz que se caiga. Espérate, espérate. También. Se cayó. Es que era mi única cosa. Que yo me iba a llevar. Ok. Se lo voy a poner porque lo tumbé yo y no, Melani, ¿ok? Solo por eso. Bueno. ¿Tú vas a querer? Yo quiero. Mira, de este lado está el chocolate. ¿Dónde? ¿Este? Eso es chocolate. ¿Hay dos? Hay dos. ¿Tres? ¿Pami y yo? Sí. ¿Y yo no, mamá? ¿Mamá, yo? Sí. Llévame algo a mí. Algo bueno. ¿Este? No. ¿Qué quieres? No me gusta. ¿Qué quiero? ¿Este? No. Ok, pues ese sí. ¿Este comen niños? Sí. ¿Qué es lo que lleva allá? Este es tu setemico. ¿Y los chocolates dónde están? Ahí están. Ahí está. Mételo, mételo, mételo. Échalo porque si se te cae, se te cae, ¿eh? Ahí está. La muñeca, métela. Métela, muñeca, tú. Ok. Se te va a caer y no te la van a llevar. Se te va a caer y se tiene que quedar. Tienes que acatarte a las reglas. ¿Ayudar? Tienes que meterla a las reglas. ¿Qué falta? Ya. ¿Lista? Vámonos a pagar. Ahora sí. Esta, este fue el resultado. Ella sigue buscando. Pero no, ya no más, ya no más. Ya mucho. Sí, chicle no. Chicle no es bueno. Vámonos a pagar. ¿Sabes cuánto va a ser el total? Yo digo que por ahí como no. Cien cincuenta. ¿Tú dices que cien cincuenta? Sí. Yo digo que cien sesenta. Yo creo que va a ser doscientos. ¿Sí? Doscientos. ¡No! 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 Digo un número. Digo un número. No estoy feliz de la moña porque miran lo que me cae. Ledo y pipa. Y a mí una espátula para cocinar. Y a mí no me compraron nada. ¿O sí? Nada me compraste. Nada le compraste a papá. No, ya es muy tarde. No, ya, ya. Vente, 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 vente. Ya es muy tarde. $190. Nadie le dio. Nadie le dio. Yo soy el bolsero de Melani. ¿Quién es tu bolsero, Melani? Dany feet. Dany feet. ¡Oh, uno, Pepe! ¡Oh, uno, Pepe! ¿Y uno, Pepe? La Melani viene últimamente pidiendo bebé. Sí. ¿Quieres un hermanito, Melani? Ajá. ¿Quieren ustedes un tercer integrante en la familia? Un niño, un niño, un niño. ¿Quieren niño o niña? Niño. Niña, ahí está. Niño. David quiere niño, Melani quiere niña. ¿Tú qué quieres, Jenny? Como me salió Melani, creo que niño. ¿Niño? Yo quiero niña, entonces, para que sufra. Bueno, ese fue el reto con Melani, comprándole todo lo que ella quisiera. Melani, ¿te divertiste? Fue que todo. ¿Sí? David. David salió ganando. Sí saben que David salió ganando y no era su día de David. Y David se trajo unos Legos y se trajo el de FIFA 2022. Imagínense. Jenny salió ganando. Una espátula, una espátula para sacar frito. Jenny se trajo una espátula. ¿Y el que venía diciendo en todo el camino que le iban a dar al papá y que el papá y la hija y todo el sermón? No me compraron nada. Nada. En grande, por favor. Cero. No, no, increíble. O sea, yo organizo todo y todo y le digo a mi hija y la convenzo en el camino. Y no se acuerda de mí. Mírenla. ¿Y por qué no le compraste nada, papá? Yo quiero uno tú. Sí, pero ¿cuál es mi regalo? Sorpresa. Sorpresa. Ahí está. Oh, es que dice que me tiene una sorpresa. Vamos a ver cuál es la sorpresa. La sorpresa es que no me tiene nada. Yo sé. Sí. Yo quiero algún tuyo carro. Oh, ¿me vas a dar un carro? Sí. La sorpresa es tú. El beso. Hay en uno carro de todo, David. Oh, ahí está. Si tú te animas a hacerme a mí el video, yo sí me acordaré de ti. Pues, claro, claro, claro. Así dicen siempre. Promesa tras promesa. No, yo sí me acordaré de ti. Yo sí, yo sí. Solamente que, por favor, permítame llegar a los 70 mil para yo poder hacerlo. Me volvería loca en el maquillaje, en ropa, todo. Zapatos. Oh, my God. Bueno, pues, si ellos quieren verte loca en el maquillaje y en los zapatos, ellos van a dejar su like. Si no, no. Yo digo que lo deberíamos hacer igual que Melani. Persona por persona. Entonces, ustedes van a decidir quién sigue. Si lo hace David, Daniel o yo. Mira estas gafas. Y aquí estamos abriendo todo lo que compró. Estoy con esto, mira. Wow. A ver, ven. A ver. Enséñanos, enséñanos. ¿Qué más fue? Sí. A ver, David. Porque David ganó y David no jugó hoy. Gané el FIFA 22. Aso, David. Y otra tu caja de Legos. Y otra tu caja de Legos. A ver, Melani. Aso, el vestido. Pero este fue mi favorito. Este, mira. Extiende ese, Jenny, para que veas. Ese fue el que más me gustó a mí. No. No, y ya mueres por este. A ver, por encima. A ver, por encimita, mamá. Por encima. Mi chica. A ver, los lentes. ¿Dónde están los lentes? Y si quieren ver yo construyendo esto, va a estar en mi canal. Y quieren que yo juegue este juego, FIFA 22. También está en mi canal. Vamos a jugar Joy Bunny FIFA 22. Oh, ¿sí? ¿Y también vas a armar este en tu canal? Sí. Sí, este. Perfecto. Wow. Mírala. Párate, párate. A ver, a ver, a ver, párate. Que se pare. Que se pare. Con lentes. ¡Qué cosa! A ver, Melani. Mira. Esos, esos son amarillos. Yo creo que deben ser estos dos. Con este vestido, ¿verdad? Sí, yo creo que irían con ese vestido. A ver, vamos a ver ese vestido. A ver, cambiémosla, cambiémosla. Sí, porque mira, acá... Es que ese es el color, mamá. El color tiene que ser igual. Mira, mira, Melani, mira. Mami, mira. Los dos son amarillos y se te va a ver más mejor. A ver, Melani, ponlo para que veas. A ver, 20, 20, 20. Yo tengo eso. Ahí va, Melani. Este, solamente este. Y también aquí están sus... ¿Qué es esto? ¿Esto es de maquillaje? Oh, este es maquillaje. A ver, ahora sí, Melani. Hazte para atrás. Queremos verte. Queremos verte. Queremos verte. Con etiqueta y todo. Ahora sí, lentes. ¡Ay, modelalo, modelalo! Una, mirando para acá. Una, dos, tres. Sí, el de las uñas ahorita. ¿Qué más? ¿Qué más compraron? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no lo había visto. A ver. A ver, mira. Ah, yo veo. Es el mío. Es el mío, ¿sí? Es el culpable. ¿Y qué más compró? Un vestido de baño. Oh, sí, ese lo escogimos en la tienda. Ah, está abierto. ¿Qué más hay allá? Aquí están sus calzoncitos y sus medias. Wow, estos calzoncitos están bonitos. Son de princesas. A ver, hay que abrir uno. Yo quiero ver cómo se ven. Con Barbie. Ah, calzoncitos. Princesas. Adentro, mira, yo ya sé, yo ya sé su mente. Adentro de su cabeza, cuando Melani está subiendo esto, baño va a estar enojado, muy enojado. Sí, sí, sí. No me gusta que enseñe Melani. Media cita. ¿Qué es que te abre? De aquí. Encanto. Me encanta. ¿Qué más, qué más? La muñeca. La muñeca. Oh, la Barbie chica, ¿verdad? Sí. Wow, se rayó Melani. Creo que sigo yo. Vamos a ver, vamos a ver qué opinan ellos en los comentarios. Yo creo que voy a gastar bastante dinero. Yo creo que yo probablemente me gastaría como mil dólares. ¿Tú crees? Mínimo. Así dices. El otro día te di para que ganaras mil dólares y te ganaste 45. Y imagínate. Porque eso fue trampa. Fue trampa. Nunca estuvieron los mil trampas. Ahí estaban. Oh, mira, mira. Oh, esta es una máquina para hacer. Sí, sí, mira. Ahí, mira, solo te pones tus manos, ahí les dice, mira. Es una máquina para hacer. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden en dejar su like, compártanlo, denle clic en la campanita y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!